Ven, Salvador, ven, sin verdad, danos tu gracia y paz. Ven, Salvador, ven, sin verdad, danos tu fuerza y libertad. Ven, Salvador, ven, sin verdad, danos tu fuerza y libertad. Ven, Salvador, ven, sin verdad, danos tu fuerza y libertad. Ven, Salvador, ven, sin verdad, ven, Salvador, ven, sin verdad, danos tu fuerza y libertad. Ven, Salvador, ven, sin verdad, danos tu fuerza y libertad. Ven, Salvador, ven, sin verdad, ven, Salvador, ven, sin verdad, danos tu fuerza y libertad. Ven, Salvador, ven, sin verdad, danos tu fuerza y libertad. Ven, Salvador, ven, sin verdad, danos tu fuerza y libertad.